... Esto ha ocurrido esta mañana. Esta imagen es de hace unas horas. Lleno. Sin mascarilla. Bienvenidos al futuro. Es el presente en Australia. Y ojalá sea el futuro no tardando mucho en España y en Europa Occidental, donde esa imagen nos parece casi un espejismo, casi una imagen sacada de hace un par de años. Bueno, pues es imagen de hace unas horas. Estamos a muy pocos días de que arranque el primer grande del año del tenis en la Open de Australia y este torneo de exhibición ha tenido así todas las pistas. Y lo que nos preguntamos es qué hemos hecho mal aquí, qué han hecho allí tan diferente de nosotros para que aquí estemos como estamos, sin poder salir de casa y hoy, no por imprudentes, sino porque pueden ir al tenis sin mascarilla, porque no hay contagios, porque apenas hay fallecidos, porque llevan 10 días sin un solo positivo, se pueden permitir este lujo, pistas llenas para ver el tenis en Australia. ¿Qué está pasando aquí y por qué están allí así? No son imágenes de archivo ni del año pasado, son las gradas del torneo de exhibición de Adelaida esta misma mañana. Abarrotadas de público y sin necesidad de dejar asientos vacíos entre ellos, Nadal ha sentido su calor y ha ganado a Tim, mientras volvemos a ver un evento deportivo con público disfrutando en vivo. Si hay un lugar para la esperanza es Adelaida. Allí hemos podido ver a las grandes estrellas del tenis, sin mascarilla, sin restricciones, por fin sin confinamiento. El sur de Australia ha conseguido por fin la tasa de mortalidad cero por coronavirus. Las estrellas han podido firmar autógrafos y fotografiarse con los aficionados, como si la pesadilla del virus nunca hubiera sucedido. Así vemos como la pista ya no está en silencio. Y el saludo al acabar el partido es otra vez cálido y cercano. Son imágenes impensables para Europa. Imágenes de los tenistas compartiendo furgoneta y con la cara descubierta. Imágenes que nos dan esperanza para pensar que al otro lado del mundo también volveremos a disfrutar así. La verdad es que sentimos envidia viendo esas imágenes. Parece que el milagro se ha producido y que la pesadilla ha dado paso a la normalidad. Pero allí, aquí todavía no. No hoy, porque hoy no puedo. ¡Mañana! 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 Gracias.